Breves delegacionales Unos 30 taxis fueron remitidos a depósitos vehiculares como resultado del operativo de supervisión al transporte público concesionado individual que realizó la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México en Avenida Río de Tacubaya, esquina sur 122, Colonia Acueducto, Delegación Álvaro Obregón. Las multas van de los 5 mil a los 25 mil pesos. El operativo se realizó de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto de Verificación Administrativa. La delegación Cuauhtémoc aplicará un programa piloto de seguridad en tres de las colonias más conflictivas de la demarcación, la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, Santa María la Rivera y Guerrero. El programa contempla la capacitación a policías que vigilen estos territorios, así como a vecinos para que realicen recorridos de vigilancia. La Asociación Civil Causa en Común entregó el diagnóstico final luego de los estudios obtenidos del programa orientado a la resolución de problemas, el cual integra la problemática específica de cada colonia. Con 86 nuevas patrullas, la delegación Gustavo Amadero reforzó la seguridad en su zona limítrofe con los municipios de Ecatepec, Tultitlán y Nezahualcóyotl principalmente. El jefe delegacional Víctor Hugo Lobo consideró que colindar con tres de los municipios más violentos del país representa un gran riesgo para la población madrense y por ello anunció la consolidación de la fuerza policial. El funcionario resaltó que las nuevas unidades otorgadas por el gobierno capitalino están equipadas con videocámaras que transmiten en tiempo real al centro de monitoreo C5 y cuentan con sistema de posicionamiento global GPS. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. El Punto Crítico, Diego Rivero.